¿Tú no crees que a lo mejor ayudó a que Pulido y Vega mejoraran su nivel? Yo pienso que sí. ¿Ah, no? No. ¡No! ¿Alan Pulido? ¿Por qué te imaginas que Alan Pulido el torneo pasado hizo cuatro goles y ahora lleva diez? ¿Porque le marcaron más penales ahora? No, no, esa es una respuesta bastante mala. No, es muy buena, no te gusta. Entonces, si Oribe Peralto hubiera hecho cuatro goles de penal, ¿qué estarías diciendo? Pues que tiene cuatro goles de penal. Ah, y que entonces no fracasó porque hizo cuatro. Quítale los cuatro, llevaría seis. Mira, ni siquiera los cobraba Oribe. Ni siquiera los cobraba, Jorge. Ni se los daban a cobrar. Alexis Vega, tú aquí, yo te lo pregunté y no lo puedes negar porque está grabado. Y te pregunté, ¿tiene que ser? Sí, sí. Alexis Vega, te pregunté, ¿tiene que ser lugar en Oribe? Y te decías, pues con todo el dolor de mi corazón, pero sí. Sí, tú apoyaste a Alexis Vega y que sentara a Oribe. Pero también te dije que los títulos del Guadalajara eran con goles de Alan Pulido. También te lo dije. Y siempre menospreciaste lo que dije de él. Siempre lo menospreciaste. Alan Pulido, no estamos hablando ahorita de Alan Pulido. Ah, tú metiste a Alan Pulido en la ecuación ahorita. Ahora resulta que... Alan Pulido y la Chofi son unos farsantes que ahorita que saben que nos pueden cambiar, se están buscando quedarse. Tú lo sacaste en la ecuación ahorita y ahora resulta que no estamos hablando de Alan Pulido. Es que ¿en qué benefició Alan Pulido con tantos goles de penal? O sea, si no lo quieres mencionar y que lo mencionemos, no lo menciones. Pero tu resumen ahora es de Alan Pulido, decir que es un farsante. Ahora sí. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cuánto tiempo tardó? Alan Pulido es un farsante. ¿Farsante es tu definición? ¿Alan Pulido? ¿Cuánto tardó? ¿Cuál es la de Oribe, Peralta? Vélos definiendo. Uno es farsante, Oribe, ¿qué es? Sobras. Ah, sobras. Y Vega, Alexis Vega. Farsante también. No, fíjate que Alexis Vega no. De hecho, ahí te va. Cuando contratan a... Saldívar se habían echado para que llegara Alexis Vega, ¿no? A Saldívar lo mandaron a Monterrey. Exacto. ¿Y alguien sabe algo de Saldívar? Se lesionó. Ah, bueno, ok. Alexis Vega en ese año había metido ocho goles. ¿Y Saldívar? Solo seis. Ok. Alexis Vega... Lo único que yo cuestioné fue las dos operaciones. Es mejor que Pulido. Y Pulido es un farsante. Fíjate nada más. Qué bonito. Tú has visto, tú que ves siempre a tus chivas, Alexis Vega, puede jugarte como centro delantero y te ha jugado últimamente como volante por izquierda. Sí, nada más que curiosamente ahí lo ponía mi Tommy y lo criticaban. Bueno, pero lo pone Tena y si tú no lo criticas es tu ronca. Tú y Mauricio lo criticaban porque lo ponía por izquierda. Bueno, ¿Mauricio? ¿Dónde está Mauricio? Mauricio le dije. ¿Y Henry Martín no hubiera sido una mejor contratación? ¿No quisieras a Henry Martín en tus chivas? Yo siempre dije que sí. Ah, siempre sí. ¿Quién tiene un mejor torneo? Bueno, Henry Uribe. Yo pensé que ibas a decir que Mauricio se escondió, ¿no? Está viajando. Tú eres el que se escondió ayer. ¿Cuándo me escondí? Ayer no apareciste aquí en el programa porque no quisiste hablar de los Pumas. Tuve que ir a traer recursos para pagar tu sueldo tan caro. Por favor. A ver, ya se nota el efecto Peláez en este repunte del torneo. Es parte del efecto Peláez. Es lo que hablábamos. Justamente. Peláez no está todavía con las funciones ya acreditadas. Acreditadas. Escúchame lo que te digo. Pero sí están las funciones de llegar y hablarle a sus futbolistas y decirle a la Chofis, si no rindes te vas a ir, aquí no vamos a estar jugando. Y sabes qué he pulido, ponte en orden y haz goles porque si no ha funcionado. Y ya el efecto Peláez, el efecto Peláez, claro que ya está generando resultados. No, Ángel. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué piensas que los futbolistas están rindiendo más? ¿Juárez? ¿Contra Juárez ganan? ¿Cuándo están 11 contra 10? ¿Juárez iba ganando 1 por 0? Sí, pero de manera circunstancial. Sí, pero ganaron. Y le ganaron al Toluca. Al peor Toluca de la historia. Pero le ganaron. ¿Al Querétaro? Le ganaron. Al Querétaro en dos minutos les hizo dos goles. Pero también le ganaron. Los evidenció. En los tres juegos que dijiste que no iban a ganar. Tu teoría de los vivos, además. ¿Vivo? ¿Vivo? Que los exhibió. Que debió terminar 3-3. ¿Por qué debió? Fallaron un penal y les metieron dos. Ahí sí debió. Esto no es el efecto Peláez. O sea, tú acomodas cosas cuando te conviene. Sé más objetivo, por favor. No, yo no soy objetivo. Yo soy subjetivo argumentado. Bueno, argumenta más. Yo siempre argumento. Usted sabe que la objetividad y la neutralidad no tienen cabida en esta industria. Tú dijiste que no ganaba Chivas un solo partido. Está bien. ¿Te equivocaste o no? Sí, no me equivoqué yo. ¡Acuchillaron a Juárez! Se equivocó Toluca y se equivocó. ¡Claro! Toluca mal dirigido. Yo no me equivoco. Eso es lo que quería escuchar, nada más. Eso es lo que quería escuchar. Se equivocaron los años. Bueno, maravilloso. ¿Ya están en liguilla, Pietra? ¿Ves cómo te pones contra las cuerdas? Mira, aquí tengo. Ven, ven. ¿Están en liguilla, Pietra? Todavía no acaba el torneo regular. No están en liguilla. Pero falta un boleto. Falta un boleto. Y te digo una cosa. ¿Falta o no? Sí, no, faltan dos hechos. Casi Morelia ya no tiene. No, Morelia ya está. Falta un boleto. Es de Montarri. Veracruz. Para que quede grabado. Veracruz le va a ganar a las chivas rayadas del Guadalajara. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaay!